Hola, bienvenidos gaticos y gaticas a un nuevo video del gato... Amigos, tenemos fecha oficial del estreno del gártero Bambam 4, ya salió algunos días pero no lo he visto así que vamos a ver todos los secretos que podemos encontrar en el nuevo trailer y la nueva fecha que ya estoy ansioso de jugar el gártero Bambam 4, pero antes necesito de tu ayuda gatico, pícale a ese botón de suscribirse, no se te olvide dejar esa manita arriba y comenta este emoji, ya lo hiciste, ya te suscribiste, ahora si gaticos vamos con el video, tenemos fecha de lanzamiento del gártero Bambam 4, al parecer en este video vamos a saber que fecha sale y sacaron un video con nuevos secretos, así que amiguitos vamos a ver, vamos a ver porque ya tengo ganas, pongan yo en los comentarios los que tengan ganas de ver el gártero Bambam 4, amigos vamos a verlo, a ver, ojo, salen todos los personajes, no salen todos, y hay unos ahí esperando, bien, dame fecha, guardero Bambam, agosto el 11, amigos, el 11 de agosto sale el gártero Bambam 4, exactamente estamos a 11, 12 días, desde que grabo este videito, claro que ya lo, ya habían presentado este video hace unos días, pero hasta ahora me entero, porque no me dijeron nada amigos, miren, dicen que va a salir en, bueno, en todos estos idiomas, nos interesa el español el 11 de agosto, Garden of Bambam 4, vamos a ver si vemos algo extraño en este trailer que sacaron a ver, aquí está, bueno aquí está, ya sabemos que parece, al parecer Queen Bouncila va a ser enemigo ustedes que piensan gatico, yo creo que tenemos que vencer en este capítulo a Queen Bouncila, vamos a tener que entrar a su castillo y vencerla, tenemos aquí a Sousa Link, a Jumbo Josh, a Bambalina, Bambam, Opila, el capitán, el sheriff y Singer Flynn, y aquí aparecen solamente estos, aquí tenemos a Nabnab, a Nabnalina, pero miren que solo aparecen estos esto puede revelar un secreto, porque acuérdense que hace unos días vimos el trailer oficial del Garden of Bambam, aquí está solamente Sousa Link, está el señor Tarta, ¿por qué no aparece? El señor Tarta debería estar aquí al lado de Opila, aparece Opila y aparece aquí la señorita Bambalina, amigos, me faltan personajes, aquí no aparece Jumbo Josh, obviamente a Queen Bouncila no aparece, pero ¿será que estos son los que nos van a ayudar? ¿Será que estos son los que nos van a ayudar a pasarnos el juego y por eso los demás no están? Amigos, vamos a ver el trailer oficial y luego volvemos a este punto, a ver si descubrimos algún secreto, a ver amiguitos, aquí estamos, trailer oficial, ojo pues que aquí el señor Tarta transformado va a pegar un grito, aquí está Tarta Virta, amigos, el trailer oficial del Garden of Bambam, miren que aquí está, bueno acá aparece el que vimos en el último trailer, pero aquí está como escondido el caracol, como si tuviera miedo, ¿me entienden? Está ahí escondido en su caparazón, escondiéndose de algo en un cuarto oscuro, aquí vemos ya al Sheriff Twaster que está corriendo y al final se ve como si hubiera algo, miren, ¿me entienden? Al final ya hay algo, hay un monstruo ahí al fondo, pasamos con el Capitán Fiddles, puede ser que Jumbo Josh no está porque está atrapado, pero ¿por qué el Capitán Fiddles no estaba con nosotros en el videíto que vimos? No sé amigos, puede ser que también lo tengamos que rescatar, aquí está Jumbo Josh, acuérdémonos que está como lo tienen atado, recuerden que Jumbo Josh siempre nos ataca con esos brazos gigantes, con los mismos que atacó a Bambalina, pero aquí los tiene agarrados como en este tipo de, no sé amigos, es como una cárcel para Jumbo Josh, ok, ¿qué sigue? Y esto, como que aquí tenemos que insertar una tarjeta para que, no sé, para que hable con nosotros, creo, no lo sé Ahora, bueno, aquí pasamos como, aquí donde está el Gibanium, aquí donde está como este compuesto que aparece aquí amiguitos, ese gaticos es el compuesto con el que están haciendo experimentos, aquí tenemos system, como que está operando el sistema, como que la sala de los científicos, ¿será que podemos ver algún científico o quien está haciendo los experimentos? Estaría bien poder tener ese secreto, a favor, ¿qué sigue? ¡Uy, amiguitos! Esta imagen, aquí está, nada más y nada menos que Stinger Flynn y lo tienen atrapado, bueno, tiene dos tentaculitos que están libres, pero estos gaticos, miren, parece que algo lo, o le están haciendo, o sea, aquí le están sacando algo, o es para que no se escape, y tiene su ojito cerrado, no lo puede abrir, amigos, está totalmente atrapado, pero bueno, él era, en el capítulo anterior, era el que nos atacaba, con sus poderes psíquicos, aquí está, amiguitos, aquí está, no sé si este sea el mismo hijo de Opila con el que escape, amigos, del Garden of Man Man 3, ¿ustedes se acuerdan? Pongan en los comentarios si ustedes se acuerdan si es el mismo pollito, el pollito, yo creo que es el mismo, creo que es el mismo pollito con el que escape, y aquí está la señora Opila, uy, amigos, con esos ojos que me miran, me da miedo, pero creo que aquí Opila va a ser mi amiga también, porque miren, que está viendo el cartel, está libre, acuérdense que Opila me ayudó a escapar, estuvimos escapando con el señor Tarta, y Opila estaba al lado de nosotros, porque quería que salváramos al pollito, al final lo salvamos, pero creo que al final nadie pudo escapar de aquí, estos son como unos túneles, amigos, como que parecer aquí tenemos que recoger algo, y aquí está, amigos, nada más y nada menos que el sheriff y viene con nosotros, parece que nos va a escoltar, yo creo que como que el sheriff sabe por dónde tenemos que movernos, y él nos va a estar acompañando, nos va a estar llevando a la salida del juego, el sheriff, ok, ok, que sigue, uy amigos, esta escena, la primera vez que vi esta escena me dio como, uy, como tristeza, miren que aquí está, aquí está Bambalina, pero está como regañada, no, o asustada, está igual que Jumbo Josh, que Stinger Flynn, lo tienen, los tienen como en un cuarto y están encerrados, como que solos, tristes, sin amigos, ojalá nos toque salvarlos, me gustaría salvarla, que sea mi amiguita, esto amigos, esto es como una referencia a Chester, no amigos, el nuevo personaje, será que, no sé si es un experimento o un amigo, pero ese personaje me da miedo, ok, aquí ya vamos por los elevadores, tenemos un tiempo, miren, al parecer tenemos un tiempo para liberar a Jumbo Josh, miren, que aparece Jumbo Josh y un tiempo que va, va retrocediendo, bueno, no muestra, pero yo creo que va a ir retrocediendo, tenemos que hacer como, tenemos que hacer un estilo de parkour, un parkour así, como, como, como para liberarlo, si no lo hacemos, el señor clavo, claro que sí amigos, aquí está el señor clavo, el que, aquí está, tiene algo, tiene lo de bambán, se acuerdan que le pusimos unas cositas como de bambán, será que lo que le pongamos, digamos, si le ponemos el gorro del sheriff twaster, actúa como el sheriff, puede ser, el clavo es como un robot, amigos, y aquí está el castillo, el castillo de Quimbo Uncila, al parecer, es la que va a ser la enemiga, y acá aparece, amigos, Chester, está triste, dice que no es alegre, amigos, no es alegre jugar aquí, esto ya no es gracioso, algo le está pasando a Chester, amigos, qué será, aparece llorando, quién lo pintaría, no lo sé, pero parece que tenemos que rescatarlo también, y aquí aparecen todos los personajes, lo que vimos al inicio, amigos, vamos a ver si descubrimos algo, están los mismos que vimos al inicio, pero no hay nadie, no hay nadie, no, de los que vimos ahí, no hay nadie, los que vimos al inicio, será que los tenemos que rescatar, y aquí aparece, Amigos, aparece nada más, y nada menos, que Quimbo Uncila, yo creo que tenemos que enfrentarnos a Quimbo Uncila, gaticos, yo creo, gaticos y gaticas pongan en los comentarios, ustedes que creen, tendremos que enfrentarnos a Quimbo Uncila, sí o no, parece que es la reina del lugar, hay un castillo, lo malo, es que no entiendo mucho, es que aquí le veo las orejas, pero se ve algo acá, miren, se ve un estilo como de, como si estuviera el Grimmace, el Grimmace, no, pero sí se ve algo raro aquí, ustedes que creen que sea, uff, alza su coronita, confirmadísimo, tenemos fecha, el once, amigos, el once, tenemos fecha oficial del estreno, pongan en los comentarios los que quieran que el gato gritón juegue el Gartenobamban 4, ustedes que dicen, gaticos, será que lo jugamos, si te gusta, si te gusta el Gartenobamban, deja ese me gusta, suscríbete si todavía no lo has hecho, y escriban en los comentarios, quieren que nos pasemos a este juego, que lo traigamos apenas salga, sí o no, quedan pocos días para jugar Gartenobamban 4, amiguitos, espero les haya gustado el videíto, gracias por acompañarme en hasta el final, nos vemos en un próximo videíto, ¡Suscríbete!